Vamos a empezar hablando de la alimentación de una mujer cuando está embarazada, qué debemos comer, qué no debemos comer, qué alimentos son peligrosos, porque hay muchos mitos alrededor de ello y es importante dejar claras ciertas cosas. Vamos a empezar hablando de las frutas y las verduras, que son siempre alimentos muy recomendables y muy saludables. Pero hay que tener ciertas precauciones. Primero, podemos tomarlas crudas o cocinadas, pero siempre hay que limpiarlas y lavarlas muy bien antes de tomarlas. Podemos utilizar para ello agua y alguna lejía de uso alimentario, pero si utilizamos la lejía siempre hay que aclararlo muy bien antes de consumirlo, para que no queden restos de lejía cuando lo tomemos, que puede ser tóxica para nuestra salud. En el caso de la fruta, es mucho mejor que tomemos la fruta entera, mejor que en zumo, porque el zumo concentra mucho el azúcar y no tomamos muchos de los nutrientes que están en la fruta y que en el zumo desaparecen. En el caso de las carnes, son saludables también, pero hay que intentar evitar las carnes que tengan mucha grasa. Por otra parte, para evitar la transmisión de algunas enfermedades que pueden ser peligrosas para el feto, hay que tomar la carne siempre muy bien cocinada, es decir, que cuando la estemos cortando no salga sangre, sino que esté muy bien hecha, bien sea cocida, bien sea frita, bien sea al horno, pero siempre muy bien cocinada. Y hay algunos alimentos cárnicos que debemos evitar, como son los embutidos crudos, es decir, el jamón, el lomo, el salchichón y el chorizo. Sin embargo, el jamón de york, la pechuga de pavo cocida, todos los fiambres sí que los podemos consumir porque están cocidos. Los pescados son alimentos también muy saludables, pero es importante tener una precaución para evitar la contaminación por un bicho que se llama anisakis, que es un parásito y que puede ser peligroso para nuestra salud. Y es que debemos congelarlos antes de consumirlos. Podemos comprarlos ya congelados o bien comprarlos frescos y congelarlos nosotros durante más de 48 horas en un congelador tipo combi. Después, los descongelamos y podemos consumirlos con total tranquilidad. Si vamos a un restaurante y no estamos seguros de que el pescado está congelado, es mejor no tomarlo. Y por otra parte, hay cuatro pescados que no están recomendados porque tienen un alto contenido en mercurio, que son el lucio, el cazón, el atún rojo, el atún grande, grande, grande y el pez espada o emperador. Los productos lácteos también son muy importantes para nuestro desarrollo y para el desarrollo de nuestro bebé. Pero siempre tenemos que tomar la precaución de comprarlos pasteurizados o hechos con leche pasteurizada. Es decir, la leche fresca no está recomendada, los yogures y los quesos siempre tienen que estar pasteurizados. Los cereales también nos aportan nutrientes interesantísimos. Me refiero a el pan, las harinas, la pasta, los arroces y todos los derivados. Pero es mejor tomarlos integrales. Nos aportan muchos más nutrientes y además tienen más fibra, con lo cual nos ayudan a evitar el estreñimiento. Debemos cocinar siempre con aceite de oliva extra virgen y utilizando no mucha cantidad de sal, pero siempre sal yodada. Esto en el supermercado, cuando vayáis a comprar la sal, os fijáis. Sal yodada, que es muy importante para el funcionamiento del tiroides. La base de nuestra alimentación deben ser los alimentos que os he contado. Y luego hay algunos alimentos que debemos evitar y que no son alimentos en sí porque no nos aportan muchos nutrientes, como son, por ejemplo, todos los alimentos que estén procesados, precocinados, prefritos... Eso nos proporciona mucha grasa y no es tan nutritivo como si consumimos el alimento sin procesar. La bollería industrial, que obviamente lo único que nos va a aportar es grasa y nos va a engordar y no nos interesa coger mucho peso durante el embarazo. Todos los refrescos, aunque no tengan cafeína y aunque no tengan sustancias tóxicas, lo único que nos aportan es muchísimo azúcar y muchísimos productos químicos y esto no nos interesa. El café tampoco es muy recomendable, pero si no abuso, si me tomo un café al día, no es muy peligroso para mi niño. Es decir, que las mujeres que necesiten un café para ponerse en marcha por las mañanas pueden tomárselo con tranquilidad. Por supuesto, el alcohol y el tabaco están absolutamente prohibidos durante el embarazo porque son sustancias tóxicas que atraviesan la barrera placentaria y le llegan a nuestro bebé. Y un último consejo muy importante. Cuando vayamos a consumir alimentos, debemos evitar todo aquello que esté caducado, que sospechemos que no está en buen estado o que puede tener algún tipo de contaminación. Y por otra parte, también es importantísimo que tengamos mucha higiene en la cocina, que cambiemos muy a menudo las galletas, los trapos de cocina, que limpiemos muy bien las superficies y el interior de la nevera porque cualquier contaminación puede producirnos una infección que en el embarazo es especialmente peligroso. Estas recomendaciones que yo os he comentado son un poco generales para casi todas las embarazadas. Hay situaciones especiales que requieren una alimentación un poquito diferente. Por ejemplo, si tenemos una diabetes gestacional, si tenemos alguna intolerancia alimentaria, si llevamos dietas especiales, por ejemplo, dietas vegetarianas o veganas. En estos casos, es preciso que consultéis con vuestra matrona o con vuestro médico qué precauciones especiales y qué dietas debéis seguir.